La reina Sofía, la primogénita de los reyes de Grecia, Pablo I y Federica de Hanover, nació el 2 de noviembre de 1938 cerca de Atenas. En el año 1941 su familia tuvo que huir del país y no pudo regresar hasta cinco años después. Con ocho años Sofía inició sus estudios. De los 12 a los 18 estuvo en un internado alemán. A su regreso a Atenas estudió puericultura, bellas artes y arqueología. Desde muy joven habló griego, inglés, alemán, castellano, italiano y francés. A los 16 años conoció a don Juan Carlos en un crucero por el Egeo junto con otros miembros de la realeza europea. Durante la boda de los duques de Kent en junio de 1961 su relación se afianzó y tres meses después, el 13 de septiembre de 1961, se anunciaba su compromiso. La boda tuvo lugar en Atenas, el 14 de mayo de 1962, por el rito ortodoxo y católico. Pronto llegaron los hijos. La infanta Elena nació el 20 de diciembre de 1963. La infanta Cristina nació el 13 de junio de 1965. Hubo que esperar hasta el 30 de enero de 1968 para el nacimiento del futuro heredero, el príncipe Felipe. El 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, don Juan Carlos y doña Sofía se convierten en reyes de España. Doña Sofía representó un gran apoyo para su marido y se convirtió en pieza clave para la familia real. Fueron años de intensos viajes por la geografía española y por el extranjero. La reina tiene una activa participación de representación en la vida social, cultural y deportiva española. En innumerables ocasiones ha dado muestra de su valía y preparación en su función de reina, como perfecta embajadora de España en el mundo. En lo personal, sus años más felices fueron de finales de los 90 a mediados de la década siguiente. Llegaron las bodas de sus hijas, Elena en 1995 y Cristina en 1998. Llegaron los nacimientos de sus primeros nietos. Y la boda del príncipe de Asturias con doña Leticia el 22 de mayo de 2004. Doña Sofía dio su apoyo incondicional a su hijo y a su nuera. Y ambos fueron ganando protagonismo en actos oficiales como los futuros herederos. La imagen de la familia real al completo del verano de 2007 fue una de las últimas. Los años dorados del reinado de doña Sofía estaban a punto de ensombrecerse. Todo empezó con el divorcio de doña Elena y Álvaro de Marichalar en 2009. Continuó con la imputación de Iñaki Urdangarín y doña Cristina en el caso Noos. Estaba por llegar el accidente que don Juan Carlos sufrió durante un viaje de incógnito a Bosguana. A raíz del cual el nombre de Corina fue conocido por la opinión pública, en un momento en que la crisis económica más azotaba al país. Doña Sofía dejó de ser reina el 18 de junio de 2014, cuando abdicó su marido. Y se convirtió en reina emérita un día después, cuando su hijo don Felipe era proclamado rey de España. Desde entonces la familia real se redujo al mínimo. Felipe, Leticia, sus hijas y los reyes eméritos. Doña Sofía goza de gran aceptación y cariño por parte del pueblo. Y continúa siendo la mejor valorada de todos los miembros de la familia real. Su agenda oficial crece en intensidad al mismo ritmo que la de don Juan Carlos baja. Ambas reinas comparten protagonismo, lo que ha provocado algún desencuentro entre ellas en el último año. Pero en la actualidad es habitual verla junto a los reyes en multitud de actos institucionales. Luciendo esa espontánea y amplia sonrisa a la que nos tiene acostumbrados desde hace décadas.